Todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Queremos verlos alcanzar sus metas, vencer sus miedos, triunfar. Sabemos que su educación es clave para su futuro. Excelencia académica, cuidar su bienestar físico, un lugar seguro. Todo eso es importante. Pero yo quiero más que eso para mis hijos. Quiero verlos crecer en cuerpo, alma y espíritu. Una educación que los rete a integridad y a amar la verdad. Que forje su fe, su carácter, sus valores, porque son lo único que prevalece sobre las pruebas y se refinan en el pueblo. Yo quiero Victoria para mis hijos.